¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad funciona bastante bien O sea, para los que no sepan Pues básicamente este pequeño mecanismo Ahora que lo accionemos Nos va a equipar la armadura Si le pones cualquier arma te la va a dar Al igual que también pues pueden poner No sé Pone las cosas que utilicen día a día No sé Voy, meto un pico Meto cosas así Y te las va a equipar Ojo, no pongan flechas No pongan cosas que se arrojen Con arco o cosas así Porque si pones flechas Pues te va a tirar como si fuera un arco O sea, te va a matar Así que pues no pongan eso Solamente pongan armadura Y ítems varios Así que bueno chicos Vamos a ver un poquito el tutorial Y pues nada Mientras les cuento Que la verdad es súper sencillo O sea, no tiene tanta complicación Y pues yo ya lo tengo hecho Solamente es cuestión De que les enseñe más o menos El mecanismo Y que ustedes lo copien En su Minecraft Y bueno chicos Vamos a romper por aquí Y pues el mecanismo Súper sencillo chicos Solamente vamos a ocuparlo Un pequeño dispensador Vamos a ocupar un repetidor Y un comparador Al igual que también Vamos a ocupar unas gotitas de Redstone Que como les digo Con no sé 15 la hacen O sea, hasta No se ocupa tanto Y bueno pues Como pueden ver Vamos a poner el dispensador Justamente aquí Vamos a hacer un caminito De Redstone chicos Y vamos a poner el comparador Y el repetidor Y después lo que vamos a hacer chicos Es llevarlo hasta un accionador Que en este caso va a ser Una placa de presión chicos Justamente abajo Y después Después de lo que diciendo Poner la gotita de Redstone Pues lo que van a hacer Es poner un bloque arriba Y va a funcionar exactamente igual chicos Va a accionar Lo que voy diciendo la Redstone Y arriba de ella Vamos a poner la placa chicos O sea, como pueden ver Es un circuito bastante sencillo Solamente es de conectar Se puede decir que la Redstone A lo que voy diciendo El comparador Y el repetidor Como pueden ver así Y de una vez lo vamos a Pues se puede decir Que llevar la señal A lo que voy diciendo El accionador chicos Y pues va a funcionar Bastante bien chicos O sea, es un Se puede decir que Mecanismo bastante sencillo O sea, si quieren lo que voy diciendo El mapa Pues estará en la descripción Pero si lo quieren descargar Y bueno, me voy a acercar chicos Para que vean Más o menos como es que se equipa Me acerco aquí Y me va a equipar todos chicos En este caso pues Como pueden ver Dura un poquito Ahora nos volvemos a poner Nos volvemos a poner Y nos volvemos a poner chicos Y se nos equipa Toda la armadura Y pasa exactamente igual Si pones una espada Un pico y todo eso Te las va a arrojar Y te las va a poner En tu inventario Ojo No se pongan muy retirados chicos Yo les recomiendo Que se metan al hoyito Yo les recomiendo Que hagan un pequeño Se puede decir que hoyito Básicamente para que ustedes Se metan ahí Y se las equipen muy muy rápido Así que bueno chicos Como pueden ver funciona Perfectamente Que te vas aquí A la armadura Y ponértela No chicos Solamente se acercan Y se les va a lo que dicen Equipar Y bueno chicos Para lo que dicen Meter las cosas Pues obviamente Tienen que tocar El dispensador Y aquí van a meter las cosas chicos Vamos a dar un ejemplo Con una espada O sea tú pones la espada ahí Te acercas Y te la va a arrojar chicos Como pueden ver aquí la tengo Y pues la verdad Esta bastante genial Y bueno Se las recomiendo bastante Para la gente que quiere Tener su casa muy decorada Y pues siempre estar jugando Pues se puede decir Que muy muy cómodamente La verdad que esta bastante genial Para hablar de minar No se metes tu pico Metes las cosas que utilizas Para minar Y pues solamente te acercas ahí Y te las da O sea esta bastante genial Yo en este caso Pues como pueden ver Le puse un ítem frame Y le puse ahí una armadura Que pues significa Que hay cosas de armadura Ustedes también pueden hacer diferentes Y pueden poner no se Uno para minar Ponen un pico Y básicamente cuando vayan a minar Se acercan a ese vestidor Y les va a dar las cosas Que utilizas para minar No se Tú para minar Pues tú tienes tu armadura de diamante Pero para minar Tú utilizas la armadura No se De hierro Para no perderla de diamante Y pues tú te acercas ahí Te equipa la armadura de hierro Al igual que los picos Antorchas Y todas las cosas que utilizas chicos Así que por nada Un pequeño truco Y pues la verdad Está bastante genial chicos Para lo que voy a decir Vivir cómodamente En tu Minecraft Porque dicho Ya saben que el mapa De este pequeño tutorial Lo tendré en la descripción Para que no se enreden Y lo puedan lo que voy a decir No ver Al igual que también pues Ya saben Apoyar el video con su like Si quieren ver lo que voy a decir Más pequeños tutoriales De Rexion Que son bastante sencillos chicos Ya saben Si tienes algún tutorial Pues me lo puedes enviar A mi Twitter Que siempre lo dejo en la descripción Y por nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y ya saben Me apoyar el video con su like Compartirlo con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!